de la lucha libre, la disciplina más seguida por los fans del deporte mezclado con el entretenimiento. Y como en Suelta la Sopa somos fanáticos de ambos, no quisimos perdernos esta pelea en el Citizens Business Bank Arena de Ontario, California, una visita en la que aprovechamos para platicar con sus poderosos luchadores. La verdad, muy contento, la verdad también no voy a negarlo, estoy muy nervioso, pero fíjate que es la primera vez que yo vengo a Los Ángeles, California, tú sabes que casi no salgo yo de México, yo creo que ya es tiempo de abrir fronteras, de dejar nada más México y estar aquí buscando nuevos horizontes. ¿Cómo es la vida de un luchador? Irse de viaje, salir de viaje, salir de viaje, estar muy poco con la familia, pero creo que lo vale la pena porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona y mi familia lo entiende. Pero al igual que sucede con otros ámbitos de espectáculo como la música, muchos aprovechan en sus presentaciones para tomar alcohol, aunque como ejemplo que deben dar los luchadores, ellos intentan evitarlo a toda costa. Y así nos lo confiesan. Sí, sí me ha tocado compartir con gente que sube drogado o borracho y pues lamentablemente esto puede salir lastimado el que va borracho o puede lastimar a uno que va bien. Ahí es donde entra lo que los ejemplos de los padres que nos hayan dado y la educación que tengamos. Tú debes de saber poner los pies bien en la tierra para no caer en ese tipo de tentaciones. Desgraciadamente todos tienen la tentación de caer y bueno, dependiendo la disciplina que tú tengas, dependiendo a dónde te desenvuelvas, con qué tipo de gente te convives y esos son los que te jalan. Nosotros somos deportistas y tratamos, eso nos ayuda mucho de alejarnos de los malos hábitos. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.